...de los sabores, que fue tras las sedas del viento, las campanas de Hinares doblaron por su muerte. Se nos fue Farina, se nos fue, se nos fue Farina, se nos fue. Aquel que se fumaba con su perro amigo, se nos fue Farina, se nos fue. Aquel que le dio vino a arte para olvidar un mal de amores, se nos fue Farina, se nos fue. Y con su marcha lloró un tesoro de coplas y de donde estuvieron los tiempos del reloj. Se nos fue Farina, se nos fue, se nos fue Farina, se nos fue. Y con él se fueron dinero, dinero y riquezas. Se nos fue Farina, se nos fue. Se nos fue Farina, que era para cantarnos Mis Arranca, una de las creaciones de ese hombre que se llamaba Rafael Antonio Salazar Motos, Antonio Montilla. Escribieron Gómez, Salazar y Pico. Farina, y esto es una nota anantótica en la CIE, perdón, se murió el día 2 de noviembre del año 1995, tras una operación a corazón abierto. Bueno, pues a corazón abierto vamos a aplaudir a Antonio Montilla. Mis Arranca. Saladca. Saladca. Salamnumna Mía. Y de alegría y sabiduría, heronía sin lugar Y una panadería en la casa y alegría De la piel atracciona Hay un gicano, un gicano que va por el mundo entero Cantando de sobrano, de sobrano y la mano Como alegre regolé Santa bendita Tres cositas, cotitas, de tesoro de tu gloria Santa bendita Tres cositas, cotitas, de tesoro de tu gloria ¡Gracias! 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 Gracias.